Bueno, continuando con este facial, utilizando la máquina de HydraFacial ProFacial, voy a llenar este tarrito con esta vitamina que es para regeneración celular. Esta en particular es una vitamina mesoterapia de una marca colombiana que se llama Armeso. Esta compañía la pueden encontrar en Miami, tienen la distribuidora allá y pues bueno. Luego vamos a la máquina, oprimimos la función del spray y comenzamos. Mira, ahora vamos a ir. Ya, vamos a ir. Ya, vamos a ir. Bien espoliadita la piel para que no tenga piel muerta. Luego vamos a agregar Hyaluronic Acid de la línea dermalógica. Bueno ya tenemos el ultrasonido. Y empezamos. Y empezamos. Y empezamos.